El Ejecutivo Hasta ahora es como pensamos, la calle es lo más... ¿Dónde estamos al lado? Ah bueno, ahora aquí está. Medio. Acuja. Ibn Erdogan Challo. Ibn Erdogan Challo. Ibn Erdogan Challo. Áf Cheese你看. い MANO, mi papá. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Por acá ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Aplausos Gracias por ver el video 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 ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Isti, Guacán! ¡Istierda! 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 ¡Lau! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale por el medio! ¡Medio, medio! ¡Ahí está el medio! ¡Ahí está el medio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡V WH мог Speaker karş... ¡Venero ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Abi, babi! ¡Suscríbete! 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 Gracias.